Me gusta el twist, me gusta el trono, y la tristeza de mi luz Y si todo eso no sé, no sé lo que haré Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz Y si todo eso no sé, no sé lo que haré Gira el mundo, gira el mundo soy Gira el mundo, gira el mundo soy Siento mi cuerpo, siento mi alma, solo por dentro llenar Y con el twist, y con el error, mis penas a recantar Y si todo eso no sé, no sé lo que haré Gira el mundo, gira el mundo soy Gira el mundo, gira el mundo soy Gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Gira el mundo, gira el mundo, gira el mundo Esa es una pena que no la puede jamás Esa es una pena que la tengo que olvidar Ese silencio, esa manura, no tendrá cura jamás En ese engaño, la gran sufrir, luego se resignará En ese engaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor La verdad se lo juntaré y que el moraje un poco le diré La, 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 la... esta canción fue grabada en el año de 167 por el grupo de los babies un saludo para todos los turistas que nos visitan también ay como sufro al recordar me quisiste hasta el final y sin embargo en el día me cuesta que este amor no me importa como quisiera decirlo ahora para decirte lo que siento que sin tu amor estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo decirte que te necesito y quiero regresar contigo en mi alma en mi alma ya no en el fuego era limpio ahí como sufro al recordar voy a decirte que te he perdido después que te hice tanto mal Soy de ti una oportunidad de volver, de volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Tenerme de nuevo en mi ser Y si me has de perdonar, cuenta conmigo y cambiaré No quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me sostengo Decirte que necesito Quiero regresar como vivo Que mi alma ya me encuentro en tradición Algo no sufro al recordar Muchas gracias Si les gustó Si, porque un aplauso Así de fácil Muchas gracias Y ante todo sonría Porque estamos filmando Miren esa cámara que está allá Y la otra que está allá Y la otra que está acá arriba Por eso sonría La vida es más linda sonriendo Se pone todo fácil Se pone todo más bien Siempre hay que sonreír Y no estará amargada Esta canción La quiero recordar para ustedes Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Ven, que te quiero mostrar Las aves al final Cantándole al amor Ven, que es una azul sin ti Pero ya la lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Y el cielo ahora está Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó y el cielo está azul para nosotros. Muchas gracias, Dios le pague los que eres. Vamos a refrescarnos un poquito, ¿ya? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios le paga. Gracias. Les digo de adonar la canción y se van. Se van, se vaya. Tranquilo. Tengo que invitar a una iglesia, seguiré el camino dando su palabra. Si me caeré sin ti, yo tengo que pasar, mientras que el puerto me venga a buscar. Si me caeré sin ti, yo tengo que pasar, cuando lo olvidás. Si me caeré sin ti, yo tengo que pasar, cuando lo olvidás, cuando lo olvidás. Cuando lo olvidás, tengo que encontrar, aunque irás a seguir el camino dando su palabra. Si me caeré sin ti, yo tengo que pasar, cuando lo estoy en tu alrededor, que el puerto me va a buscar. Si me caeré sin ti, yo tengo que pasar, cuando lo olvidás. ciendo que la canción y se van. Cuando lo olvidás, a esa iglesia. Cuando lo olvidás, cuando lo olvidás, cuando lo olvidás, cuando lo olvidás... Si me caeré sin ti, yo tengo que pasar, cuando lo olvidás. Santo, mi camino marcará, cuando lo ordenamos, cuando lo ordenamos. Santo, mi camino marcará, cuando lo ordenamos, cuando lo ordenamos. Santo, mi camino marcará, cuando lo ordenamos, cuando lo ordenamos. ¡Gracias! 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 Gracias.